En esta esquina de Indiana, Estados Unidos de Pantesroncillo Negro 65 kilogramos Víctor Mable Víctor Negro Sin la S Mable nada más Creo que se produce a menos De 64 kilos 500 gramos De pantaloncillo azul El tricampeón mundial Julio César Chávez Están cercanos a la división de los vuelters Todavía el superligero 64 kilos Y tracción Ya desapareció Todo peligro de lluvia Cayó Dicen casi casi una tromba Pero se trabajó rápido Y finalmente Ha podido llevarse a cabo Esta función especial En la que Julio César Después de 6, 7 años Regresa al punto Punto de partida Culiacán y Sinaloa El nociente Abregón Sonora Se radicó en Culiacán Sinaloa Y se siente Tan sinaloense Como sonorense Ahí está Cristóbal Rosas A la izquierda El chaparrito De las brillantes ideas Que lleva a los destinos técnicos De Julio César Chávez Aquí van a arrancar Para el primer round La pelea pactada 10 Vamos a ver Hasta donde la lleva Julio César Chávez Y va a ser interesante Ver su forma actual Bueno pues A punto de sonar la campana Un cuadrilátero Que parece una cajita de cerillos Muy pequeño Él Y vamos a ver La lluvia yo creo Si La lluvia es hipofiosa Pues aquí amigo nuestro Se arrancó esta pelea Pactada A 10 episodios Vamos a ver El comportamiento De Julio César Chávez Cuál es su intención Si quiere abreviar O si quiere aprovechar La oportunidad Para tener un Entrenamiento útil Benéfico Con vistas A su próxima pelea De campeonato mundial Después de la pelea Contra el coreano Han Seguramente Irá Por el título De peso Welter Que sería La segunda corona mundial Que os tuviera Julio César Chávez Aquí dejando Dejando de hacer Hasta cierto punto A Víctor Mervi El hombre del pantaloncío negro De Indianápolis Indiana No muy cotizado En la bolsa De valores Del boxeo internacional Pero como decíamos Hace un momento Uno nunca sabe Cuando puede faltar La liebre de la sorpresa Y en el boxeo Hay que estar siempre En vigilia Con la guardia arriba Como lo está haciendo Julio César Chávez En este primer episodio En la plaza de toros Con capacidad Para 10 mil espectadores Ha sido un día Muy, muy lluvioso Ahí ven ustedes El acerrín Sobre la lona Del cuádila Pero Pues para evitar Malos pasos Aunque cualquiera Lo puede dar Pero malos pasos Sobre el ring Resbalones O patinadas A causa del agua Todavía no ha habido Una Aquí por fin Íbamos a decir Que no había Habido un bombazo Extraordinario Ahí metió Metió el gancho De izquierda Julio César Que es Casi, casi Pudiéramos decir Su alma dominguera Y sigue insistiendo Con el golpeo Al hígado Que es el recurso De los grandes Grandes peleadores Ya están adentrados En el último minuto De este primer episodio Todavía El americano El norteamericano No No ha conectado Un golpe Propiamente dicho Han sido Más bien Intentos Algunos de ellos Fallidos Pero Nada que Preocupe O que ponga en peligro A esta perla negra Del boxeo Nacional y mundial Que es Julio César Diez segundos Nada más Con Adela Panopana Que pondrá término Al asalto inicial De este combate En Julio César Regresan a sus rincones Y vamos para el round Número dos Se hablan de muchos adversarios Para Julio César Chávez Ahora cuando un hombre Está en el pináculo Todo el mundo quiere con él Porque saben que ahí está La papa Que ahí está La billetiza gorda Sobre todo Tratándose de un Julio César Chávez Que viste elegantemente Como debe de ser El pantalón Un color azul Muy bonito Con franjas blancas Calzado Muy a la altura De las circunstancias Y Víctor Mabel Con el pantalón Que Antes era Prácticamente Reglamentario El negro Con las bandas rojas Y viste Los botines altos En color rojo Mete las manos Sobre Julio César Chávez Se decía de una posible Pelea de Julio César También con El monarca Ligero del consejo Perlman Whittaker Pero de plano Julio César No quiere con él No por temor Dice que sería una Pelea muy deslucida Porque Whittaker Es un tipo Muy problemático Muy difícil Él preferiría Darle la revancha A Merrick Tello Sobre todo Para disipar Aquella duda Del knockout técnico En el 12º episodio En el último Cuando estaba a punto De sonar la campana Y que dijeron Fue un abuso Contra Merrick Tello Desde luego El macho Camacho Quiere la pelea Con Julio César Chávez Esa de todas maneras No se concretará Sino hasta el año próximo Con 5 millones de dólares Para cada uno Un merecido Para Julio César Y una lotería Para don Héctor Camacho Clown número 2 De esta pelea En la que estamos viendo La forma actual De Julio César La limpieza Con que mete los golpes La trayectoria De ellos Su depurado estilo Su juego de piernas Exactamente Sincronizado Con su actuar De la cintura Para arriba Y Víctor Mabel A veces le llega Con las manos Al triple campeón Por ahora El monarca Del consejo mundial De la división De los super ligeros Él tiene La versión Del consejo Y de la federación Y a Coyi Acaban de arrebatarle La parte De la asociación Mundial de boxeo Ahí le mete Las manos Por abajo Julio César Un buen uppercut Bien dibujado De Víctor Mabel Round número 2 Notable la jerarquía La calidad De Julio César Chávez Empieza a perlarse En sudor La espalda De Julio César Un ataque Un poquito Atropellado De Víctor Mabel Cuya Sección En torno Al ojo izquierdo Empieza un poquito A enrojecerse Los últimos segundos Del round número 2 Obviamente Julio César No se ha abierto De capa Está Haciendo lo que Él quiere hacer Justamente Buen par de izquierdas Un doblegancio De Víctor Aquí La campana Y la acción Del tercer episodio Llegando las cosas Con calma Con tranquilidad Sin precipitación Y prisa ninguna Julio César Chávez Terminar pronto No tendría caso En primer lugar No lograría los fines Que persigue Julio César De tener una pelea Buena De benéfica preparación Para su próxima entrevista Defendiendo su campeonato Y bueno Pues Una pelea muy demasiado breve Pues no No resultaría Del agrado De los aficionados De Culiacán A los cuales Trata de complacer En correspondencia A la preferencia Al cariño Que demuestran Por Julio César Chávez Y le ha metido ahí Algunos piquetes Al hígado Y también También Víctor Meeble La ha concentrado Buena parte De su castigo A las regiones blandas De Julio César Que insistimos Cuando lo considere Prudente Y lo decida Puede Poner término A la pelea Si no se le cae Antes de tiempo Como acaba de ocurrir Este Víctor Meeble No sé si se va a levantar Solo él lo sabe Está esperando El conteo Hasta el máximo Que se le permite Estar abajo Y se reanuda La acción Del tercer episodio Ahora está tirando Julio César Al parecer Con la intención De liquidar En este tercer episodio A su contra En canto El ganso Izquierda Lígado Segunda caída En este tercer episodio Para el norteamericano Víctor Meeble Y parece que ahí Se va a quedar Para la cuenta De fin Tranquilamente Ahí se quedó Más vale que digan Aquí corrió Que aquí le pegaron Y de esta manera Julio César Ha tramitado Por la vía Del nocaute En el tercer episodio Esta pelea Ante sus Paisanos Pudiéramos hablar Del paisanaje Allá en Juliacán Sin ahora Esto viene a demostrar La plena honradez Del profesionalismo De Julio César Chávez A él le convenía Irse más adelante Puesto que es una pelea Una pelea más o menos Preparatoria Para el enfrentamiento Con el coreano En septiembre 22 Sin embargo Pues no pudo amarrar Las manos Ese gancho De izquierda Definitivo En último Ya fue De verdad Marca Julio César Chávez Y la caída La primera caída Tuvo exactamente La vemencia De un hombre Que está prácticamente Defendiendo el centro Parecía que estaba Defendiendo el campeonato Especuló Durante 6 minutos Luego dijo Pues les voy a dar aquí A mis amigos De Juliacán Y a todos los que me estén viendo Una prueba De por qué estoy considerado Como el mejor peedor Kilo por kilo En el momento clave Eso lo digo yo No lo dice él César Chávez Él incluso ha dicho Que pues Les agradece mucho Que lo consideren así Pero que él personalmente Se considera Un campeón Que defiende con el alma El centro Vamos a escuchar Que dice No, nomás están reventando Un danzón Creado Así es O la 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 tambora Que me siga la tambora Que me toque Que elito Después el niño perdido Y por último El torito El fin Y nos bailamos Este danzón Permítanos esta pauta Aquí está El cuadrilátero Como señores Vamos a ver El final De Victor Mabel Vamos a ver El ancho De izquierda Lígado Que estuvo usando Desde el primer episodio Ese fue El golpe Definitivo Esta vez No dejó dudas Como en su pelea De Madrid Cuando se habló De un golpe Demasiado bajo ¡Gracias por ver el video!